Chico Jalonzote Chico Jalonzote No me vayan a sacar Chico Jalonzote No prometido es deuda Estamos estrenando reto Tendremos un jugador de cada equipo Y nuestros jugadorcitos Tratarán de empujarlos Hasta cruzar esta línea roja Con los dos pies Tendrán 10 segundos Si no lo hacen Silbatazo Eso significa que viene la segunda jugada Y entra uno de ustedes Y ahora serán dos Así sucesivamente hasta cuatro Pierde el que pase esta línea Con los dos pies Así que empezamos Este fue Este es el first down Veamos como lo hacen Vamos papá Échale 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 tigre 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 Échale tigre Tigre Vamos Vamos Segundo down Segundo down Ok este es el segundo down Recuerden hasta que no crucen la línea roja Vamos mis ratoncitos No se pierde Así que pongan atención Segundo down Vamos mis ratoncitos Vamos Tú puedes 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 Los siguientes en jugar Tiley y Jackie Venga 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 Ya están listas Tiley y Jackie First down Primer down Vámonos Échale 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 Yo no sé muchachos pero creo que las chicas lo están haciendo mucho mejor que ustedes Ay Por favor Segundo down Segundo down Segundo down Veamos qué sucede Para atrás el torso Vámonos 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 Aguanta 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 Ahí está Bien 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 Un minuto Muy bien Aguantaste muy bien Tiley Oigan un aplauso a Tiley que lo hizo excelente Tiley Aguantaste en las rayas pero no fue suficiente Un minutito Pero lo hicieron muy bien Ahora sí queremos ver aquí a Luis José y a Gustavo Venga para acá Venga Muy bien Muy bien ya están listos muchachos Eso Jugadorcitos listos Venga Entre personajes Vamos, 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 vamos Como tigres Como osos Como puma Eso Eres una pantera Vamos 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 Segundo down Venga Venga, Gustavo, venga Vamos 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 Aguanta 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 Aguanta